Te dije. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira. Ay, no, 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 no. ¿Y eso? ¿Qué es, qué es, güey? A ver, a ver, a ver, venga, 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 venga. Hay de haber un chingo de alacranes, güey. ¿En la ventana? En la ventana se ve algo, payaso. ¿Ve? ¿En la ventana se ve algo? A ver, gente, se vea, a ver, a ver. Se ve una cara. Payaso, se ve una cara. ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mira yo, se ve una cara en la ventana. No manches, no manches. A ver. Uy, tocaron, tocaron, payaso. Te dije. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira. Ay, no, 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 no. ¿Y eso? ¿Qué es, qué es, güey? A ver, a ver, a ver, venga, 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 venga. Hay que mantenernos todos juntos. Hola, aquí se asomó. ¿Sabes qué? Es la niña, es la niña, es la niña. Aquí fue, mi gente, vieron, vieron los ojos, vieron, le vieron los ojos. A ver. Buenas. Buenas. Le vieron los ojos, gente, le vieron los ojos. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué se está escuchando? Tenemos... ¿Qué pasó? No, manches. ¿Qué pasó? Hay varios, hay varios alamanes. Mira. No mames. ¿Qué pasó? Está más grande. Está más grande este. No manches. Y no pon los paredes. Están en los paredes. Están en los paredes. Ya, no pon los paredes. A ver. No pon los paredes. No pon los paredes. No pon los paredes. No pon los paredes. ¡Ay! Cabrona, 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 cabrón. ¿No se fue eso? Aquí, ¿no? Está aquí. Buenas A ver we Hay que ver acá A ver En la ventana wey Hola Buenas noches Se están escuchando como que mueven cosas Buenas Uy grito Uy grito 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 No Esos gritos son como que De afuera Nos están tocando la puerta Nos están tocando la puerta Mira 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 y como le estamos viendo esto wey Y mira la puerta wey Mira la puerta como se abre y se cierra wey Mira la puerta como se abre y se cierra wey Mi gente si está la muñeca Vean gente Aquí está la muñeca diabólica Gente No te pases No te pases De lanza Y está envuelta Pura telaraña Vele las manos Mira mi gente Estas son las muñecas diabólicas Que las que están debulladas mi gente Uy la ventana la ventana la ventana la ventana Hola A ver gente dígame si la bajamos gente Pero mi gente Dígame si le bajamos la muñeca gente Dígame si bajamos la muñeca No ha de tener algo wey Esto está muy feo No ha de tener algo Uy la ventana la ventana wey la ventana Porque mira como quedó Quedó hasta arriba y está llena de telaraña Y esta historia de este lugar está bien feo Payaso neta Esta muñeca ha de tener algo wey No 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 te la lleves Oye Mira Oye No te pases Hay dibujado a una mujer En la O sea en la pared Pero está llena de arañas wey Era la niña Esa es la niña Era la niña Era la niña La dibujaron Y cuando nos platicaron de las muñecas Pero mira nunca la había visto Yo no la había visto Usted la había visto No no la había visto Ahí está La muñeca Esa es la muñeca de la niña verdad A ver o sea Están tocando las ventanas wey Hola Oye están tocando las ventanas Están tocando las ventanas Uy la niña Se escuchó la niña Mira venga venga Si se escuchó la niña Se escuchó la niña Se escuchó la niña Se escuchó la niña Me impresionó ver eso A ver vamos vamos A ver a ver Se escuchó que algo rechinó Viste Se escuchó que algo rechinó Mira ya viste Como nos está moviendo esto ¿Qué pedo? Veníamos caminando Mira Mira que se está bajando Te pegó la cabeza a ti Ah no te pases La calzamentera No te pegaste Si 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 pero también Se escuchó Ay no manches Ay payaso No te pases Ay no payaso ya Oye está muy raro el ambiente Está bien raro eh Mira la lacranón se sigue moviendo eh Mira la lacranón wey Y es de enorme payaso No me manches La puerta Ey 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 La puerta eh Mira wey No manches No manches No esto se fue lo mejor ¿Vieron? Se volvió a caer Se volvió a caer Se volvió a caer Se volvió a caer Mira la lacran ahí va Ahí va Hay que tener cuidado con la reja Y la lacran eh No 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 Viste Ahí está ahí está Y la lacranón Ay bien Y apagate sigue estando La misma playera La misma de la vez pasada Mira se está abriendo la puerta La puerta eh Eh Se está abriendo la puerta Se volvió a caer wey Mira 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 Se está abriendo Y se está cerrando solo No manches Mira 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 payaso Payaso No manches La sangre de Cristo tiene poder A ver A ver Vamos a salir Vamos a salir wey Hay que salir wey Hay que salir Hay que salir Hay que salir wey A ver A ver Hay que checar por acá Cabrón no se ve la ventana A ver lo que estoy viendo Que no hay paso No hay paso A la ventana A la ventana ¿Ya viste? ¿Cuál es la ventana? ¿Cuál es? Buenas Los alacrales Mira payaso No hay paso Para la ventana Está lleno de hierba ¿Cómo crees? Mira payaso Mira 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 Algo brilla ¿Ya viste? En este terreno Payaso Algo brilla La ventana Mira 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 ¿Yo no lo captas? Uy no manches La ventana La ventana La ventana La ventana Ahí hace algo brilla La ventana Mira Ya viste Está raro que algo brille No Y es que la gente me dice Que hace rato Se vio a la niña ahí Que vieron a la niña Que vieron que la niña se asomó Ay no manches Mira 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 la ventana Algo brilla Algo brilla A ver A ver A ver Allí está Allí está Liz Allí está Ay no sé A ver A ver A ver A ver Corre 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 A ver mi gente ¿Eh? Aquí está Aquí está Hay que tener cuidado No 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 Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar ¿Viste? Aquí está solo Aquí está solo Mira, mira, mira No, no, está muy fuerte esto ya Está muy fuerte Mira Se abrió la puerta Se abrió la puerta Se sigue moriendo Tira la puerta No, 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 no Tira la puerta Se abrió, se abrió, se abrió Se abrió, mi gente La puerta, raza Están reuniados el techo Padre nuestro que estás en el cielo Santificados sea tu nombre Venganos Venganos a todos su reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dándonos a nuestros panes cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Nos libran las iguanas Nos dejes caer en el mal La sacra de Cristo No mames la puerta Puerta, puerta, puerta Hijo de su Hijo de su La magnífica No te pases No te pases Hay que perder tu entrevista No manches Si estás aquí